La Tierra La Tierra siempre hay alguna razón Hundir en la arena el motivo justo, el motivo injusto Pues nunca es por gusto lo de cagarme en el amor Yo me echo la tierra solito, no necesito enterrado Y que nadie se apiade de mi alma, de eso me encargo yo Y me digo unas misas urgentes, salmos y lentes con mucho dolor Y con flores de plástico, un tono sarcástico Admito cagarme en el amor Me cago en el amor Esa es una razón Cagarse en el amor Con todo mi amor Que le trague la tierra a un ratito No, que me trague por compasión Que me trague un poquito la tierra Siempre habrá alguna razón Me cago en el amor Esa es una razón Cagarse en el amor Es una buena razón Para morder la tierra y soltar el estiércol Con todo mi amor 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 Con todo mi amor